La verdad que muy buena, estaba nerviosa, ansiosa por competir, ver esta experiencia y la verdad que me voy muy contento porque cumplí mis objetivos. Recién me contabas que estás con fiebre, te sentís mal, que es algo que te suele pasar. Sí, bajo los nervios, la adrenalina de la competencia y me agarra fiebre. Pero nada, no es nada grave, ya estoy acostumbrado, me pasa muy seguido a mí. Mirá vos, ¿y cómo viviste vos estos primeros Panamericanos de adulto? Bueno, fueron un desafío porque los rivales también ya levantan pesos muy grandes, muy elevados. ¿Cómo viviste esa competencia con ellos? No, sabía que iba a ser imposible ganarles. Era meter la marca mínima Tokio, que lo logré. Y nada, por lo que se vio en la competencia eran los tres arriba y los tres últimos, estaba el dividido. Se sabía que iban a ganar o iban a meter muchos kilos. Bueno, cuando ganaste los Panamericanos Junior dijiste, lo pude hacer gracias a que vi mi familia en la tribuna y salí a matar a morir. Bueno, hoy estaba tu papá también, Mario, que estaba por allá con un lente y una cámara enorme. Bueno, ¿cómo te jugó eso también, que esté tu familia y parte acá también hoy? La verdad que me encanta que puedan venir. Por suerte hoy pido venir mi papá. Me da mucho apoyo siempre, bueno, toda mi familia desde Mar del Plata. La verdad que estos días se hicieron largos, pues estoy hace dos semanas y en un par de días los pude ver y eso me relajaba la cabeza y me alegraba estar con él. ¿Vos por qué te metiste en el mundo del levantamiento de pesas o cómo fue ese inicio? Me encontró en la calle paseando mi ex entrenador Matías Bernatena, que fue el primero de todos. Y nada, me dijo, bueno, se presentó. Me dijo, bueno, soy Matías Bernatena, hago levantamiento de pesas paralímpico, me gustaría que vengas. Le dije, ¿por qué no probar y verle eso? Y bueno, desde ese momento probé al otro día o a dos días y bueno, me enganché. Bueno, y llegaste hasta acá, que no es poco, así que imagino que estarás contento, que estarás satisfecho en nuestra primera experiencia para Panamericana. Y también contento por el empate y el pase a semifinales de Boca ayer. ¿Cómo anticipás la semi contra River si se llega a dar? Porque sabemos que es un bostero a muerte. La verdad que muy contento con eso, eso me alegró porque fue ayer. Va a estar difícil, no digo nada porque la otra vez pasó de todo, pero tengo fe. Le vamos a ganar, obviamente, pero tranquilo. Miren cómo le cambió la cara a nuestro atleta Panamericano cuando le nombramos al club de sus amores. Bueno, felicitaciones y que sea lo mejor y que se venga todo lo mejor de acá en adelante. Fue tu primera experiencia, queda mucho más. Muchas gracias y a seguir para adelante.